Mantica ¿Qué te dijo el italiano? Te traje la pasta Te traje la pasta Y todo en el control A ti, a ti, a ti, a ti Y ahora Un día, un día ¡Combia Francia! ¡Las bebes! ¡Las bebes! Vendo, vendo, vendo Pero a vos te la regalo Te dijo el italiano Y te bajaste el calzón Vendo, vendo, vendo Pero a vos te la regalo Te dijo el italiano Y te arrancaste el calzón ¡A tu renta! Te gusta la pasta ¡A tu renta! Te gusta el canelón ¡A tu renta! Te gusta la pasta ¡A tu renta! Te vende por un avión Mantica ¿Qué te dijo el italiano? Te traje la pasta ¡Sí! Te traje la pasta Y todo en el control A ti, a ti, a ti, a ti Y ahora ¡A tu hinteną! ¡A tu renta! ¡Combia Francia nein! ¡A tu renta! ¡A tu renta! ¡A tu renta! ¡A tu renta! Y te bajaste el calzón Vendo, vendo, vendo Pero a vos te la regalo Te dijo el italiano Y te arrancaste el calzón A tu ranta Te gusta la pasta A tu ranta Te gusta el canelón A tu ranta Te gusta la pasta A tu ranta Te venden por un avión Te gusta, te gusta Te gusta, te gusta